Bueno, ahí estamos de regreso, como dice Digeradoni, atención vecino, que nadie me aconsejo pide de su tiempo, así que lo dice. Bueno Pamela, en el día de hoy, bueno ya del fin de semana, pues Digeradoni publicó a través de su historia de Instagram, que hablará al país para fijar su posición, él dice que respeta los comentarios de las diferentes plataformas digitales y personas independientes, como una Amelia Alcantara, otra persona sin oficio, que se han tomado pues, entre comillas, la supuesta relación de Caroline Aquino y Digeradoni en serio. Digeradoni hablará en el día de hoy, no ha especificado si a través de su cuenta oficial de Instagram, o si será a través de Alofoker, que él pues dará su opinión. Digeradoni, mi amor, te recomiendo que tu expresión sea que eso fue un experimento social. Ay, no que diga la verdad. Para que todo quede ahí. Yo no creo Pamela que ahí pudiera existir otro tipo de acontecimientos. Entiendo que sí, y en el día de hoy pues estarán aclarando, señores, estas situaciones. Atención país. Atención país. Atención chismoso. Como diría DJ Adoni, el reconocido mezclador DJ Adoni anunció a través de su historia de Instagram que hablará acerca de este tema. Opiniones que le dará a sus seguidores. Hoy lunes habrá todo lo que todo el mundo está, quiere que ver las especulaciones, qué es lo que hay entre Carol y Aquino y yo. Eso pues lo expresó DJ Adoni a través de sus redes sociales. Todavía no se sabe a través de qué plataforma él hará esas declaraciones. Entiendo que es a través del programa A Lofoke Radio Show que estará dando esas fuertes declaraciones. ¿Qué fue lo que pasó, señores? Porque a Caroline Aquino y a DJ Adoni pues lo han tachado, señores, que ha heredado, que ha heredado, señores, la mala fama que tuvo Dalisa Alegría y Mozart Lapara en su momento. Esa racha. Pues se le ha pegado ahora a DJ Adoni y a Caroline Aquino. Después de DJ Adoni publicar esa, esa, como ese preview, mi amor, antesala, de que él hablaría ahora al país. Eso se convirtió en tendencia, Pamela. Lo que nosotros estamos esperando es ver cuál es su posición. En el caso de DJ Adoni y Caroline Aquino, son dos personas adultas. Son dos personas con gustos diferentes. Son dos personas que pueden formar una familia. Ahora bien, siempre y cuando sepan serán los ciclos de relaciones pasadas. Porque yo he sido coherente desde un principio, desde que se filtró el video, yo no vi ahí nada íntimo. Vi un recibimiento cálido, que se tocaron las nalguitas, esas cosas, como Caroline le apretó y le dio un beso en la mejilla. Eso fue lo único que se pudo ver. Hasta el momento, DJ Adoni y Caroline Aquino, que tuvieran una relación o no tuvieran, Pamela, no tienen que darle explicación a nadie. Lo que yo pienso y entiendo que esto es como algo así, un experimento social, después de lo que sucedió con el nuevo diario, con la cancelación de este niño, el hijo de Hochi, entre otros. Ya, Pamela, uno no puede confiar ni creer las cosas que uno ve. Porque hasta el momento, Caroline Aquino estaba compartiendo como los mensajes que le daban apoyo a ella, que ha pasado el fin de semana en eso. Entendí. Publicó un mensaje muy bonito que, óyeme, Amelia, Amelia Alcántara se cree que nosotros no tenemos planta. Mira, Caroline Aquino publica una fotografía muy bonita en la playa y expresa lo siguiente. Es mentira que recibes lo que das, pero das lo que eres y eso es lo importante. Escuchen bien, Amelia Alcántara no se queda atrás. Y le responde como siempre. Oye lo que dice Amelia, limpiar una imagen nos lleva tiempo, sacrificios, empeño, entre otras. Y en segundos, puso una S de Mike, todo eso se puede derrumbar, pero aún tienes tiempo de limpiarla otra vez. Ah, y para lo que me vengan a hablar, ya ustedes saben que a mí nunca me ha interesado limpiar la mía. Yo no silbo, expresó Amelia Alcántara en ese comentario, pero yo te voy a decir algo, Pamela. Eso es lo que me gusta, su sinceridad. ¿Quién es Amelia? Para aconsejar a Caroline Aquino. Espérate, no es quién es Amelia. Amelia, todos sabemos que está en un panel, ese es su trabajo, denunciar lo que está bien, lo que está mal, expresar. Pero usted tiene que tener su vida limpia. Espérate, ella habló con base. No importa, porque ella no, ella lo que está diciendo, lo está diciendo con veracidad, está diciendo sus expresiones. En el caso de Caroline Aquino, es bien, es verdad, hay que darle sus méritos que ella ha tenido en el pasado, que ha tenido recientemente, porque siempre ha tenido una trayectoria intachable en los medios de comunicación. Pero bien, tenemos que predicar con el ejemplo. No podemos, señores, ser como la gatita María Ramos, presentar una cosa ante el público y actuar de una manera muy diferente en la vida personal. Lo que dijo Tamara Martínez, a mí me preocupa, a mí me asustó, como Tamara. ¿Qué dijo Tamara? Que Caroline está en un catálogo, que Caroline ha vivido de venderse, o sea, se ha vendido a caballeros que pagan por, ya sea, por salir con ella, como una dama de compañía. Pero que son el nuevo, todas están. Ok, mi amor, pero no puedes tú pretender hacerte la santa, porque Caroline es una mujer que priva siempre en recta, una mujer de la familia, o sea, se vende de una forma, y por detrás es otra. Eso es lo que te mancha tu trayectoria. Todos y todas tenemos luces y sombras, Pamela. Eso es lo que te empaña tu trayectoria. Por eso ella está triste. Por eso ella subió en mi refugio de amor, ahora sí tu refugio de amor, mi amor, porque la conciencia no te deja tranquila. Y lo peor es eso, tener la conciencia manchada, porque lo que hiciste sabe que estuvo mal. Te metiste con un hombre que en ese momento estaba casado, porque tú estabas con él cuando él estaba casado, y no digas que no. Incluso le comentaba las fotos cuando él salía con su pareja. Qué lindo de hipocresía. Entonces, por eso ahora te vas al refugio de amor. Ahora sí te refugia con tu madre. Ahora sí te refugia con tu hijo, porque la conciencia, mi amor, no te está dejando tranquila. Y ojalá que pueda coincidir la paz. Mire, señora Pamela Hernández, yo difiero de usted. Porque yo no, señores, miren, es que tenemos que ser coherentes. No estoy diciendo que tú no lo eres, estoy hablando a nivel general. Yo digo lo que es. Todo el tiempo lo he dicho, usted no puede llevarse de un morbo. Usted no puede denunciar sin pruebas. El señor Anéuris Cruz, un joven de apenas 29 años de edad, no es un santo. Tampoco Caroline Aquino, la profesional, es una santa. Todo esto viene a luz por el acercamiento de Dillera Doni con Caroline Aquino. Perfecto. Que se filtró un video. El video no demuestra otra escena de Amorillo. Por ejemplo, ¿qué me hubiese gustado a mí ver ahí mismo? Caroline Aquino dándole un beso a Dillera Doni. Perfecto. Quizá usted y yo no estuviéramos hablando de eso, porque lo hicieron público. Pero todo el mundo tiene su duda de saber si Caroline Aquino está con Dillera Doni. Y Dillera Doni hoy va a fijar su posición como hombre. Pero él puede decir lo que le dé su bendita gana. Él puede inventar. Haz lo que usted quiera expresar. Dillera Doni, mi recomendación para tu alocución en el día de hoy. Porque tú eres un Dillera con mucha trayectoria. Y yo investigué un poco más de ti con personas que conocen a Doni desde su formación y crecimiento. Dillera Doni, lo que yo más te recomiendo es que pongas tu nombre en harto. Me ha gustado que tu expareja, aunque esté inseparado, no ha arremetido contra ti ni ha fijado su posición. Se supone que todo está tranquilo. Dillera Doni, lo que más te conviene en el día de hoy es decir que es un experimento social lo que se manejó para ver cómo está la aceptación de Caroline Aquino o de las mujeres del mundo del entretenimiento, que la mayoría son envidiosas. En el caso de Caroline Aquino, Pamela, se ha refugiado en el tema de su niño. Hemos visto cómo vino tranquila por debajo de la mesa. Caroline Aquino no le ha hecho nada a nadie. ¿Qué me molesta de mi país, República Dominicana? Que aquí se olvidan de la trayectoria de los demás. Aquí barren el piso contigo. Mi amor, no es que se olvida. No es que se olvida. Escúchame. Se olvidan. Usted para hacer un comentario de una persona no lo puede hacer emocionar. Mira, como lo ha hecho Amelia Alcántara, Tamara Martínez, entre otras, mi amor, que se han intercambiado pareja. Y ahora vienen a decir que les robaron los mayores. Mira qué pasa. La trayectoria dura muchos años en construirla, pero en segundo se puede destruir. Se destruye. Es así. Siempre va a ser así. Pero Pamela, tú como mujer no puedes decir que una mujer te robó tu marido cuando ustedes bien saben dónde captan esos tipos de caballeros. Porque, por ejemplo, usted que esté ahí. Mira, mi amor, lo que pasa es que está mal predicar con el mal ejemplo. Mira, Carolyn, no es la primera vez que se mete en un matrimonio ajeno. Y en este país, en el cualquier lugar del mundo, es penalizado. Pero es algo amarillista. Ante la sociedad, señores. Esto, la Don y Carolyn, es amarillista. Meterse a un matrimonio ajeno, desbaratar una familia, para mí, eso no está bien. Uno puede salir como mujer con un hombre casado, pero mandarlo para su casa. Yo sería incapaz de desbaratar una familia y un matrimonio. Pero Carolyn no ha destruido. Estamos hablando del caso de Adoni. Claro que sí. Que quizás suceda con otras. Lo hizo. Y lo ha hecho varias veces. Y Tamara dio los ejemplos. Pero eso es Tamara. Tamara habló. Habló a Amelia también que tienen pruebas de personas que han estado con Carolyn Aquino. Y que Carolyn ha desbaratado el matrimonio. Bueno. Sé ya que sí lo ha destruido porque lo ha hecho bien. Pero Pamela, Amelia. Ah, pero no deja hablar ahora. Sí, pero Amelia y Tamara. Ay, no. Que presenten las pruebas. Así no. Carolyn Aquino le robó a fulano de tal con nombre y apellido. Porque eso es lo que necesitamos para ver las pruebas. Pero ella lo dijo. Ella lo dijo. ¿Quiénes son? Tamara lo dijo. Una cosa es decir. Carolyn Aquino le robó el marido a Pamela. Pero ¿quién es ese marido? Yo te voy a. Con prueba y documentos. Yo te voy a. Detrás de cámara. Porque por ese dolor. Porque no voy a mencionar nombre aquí. Pero detrás de cámara. Yo te voy a enseñar el caballero. Yo te amo, Pamela. El caballero. Escúchame. Con quien tenía Carolyn una relación amorosa. Y este, mi amor, le hizo una trampa a Carolyn. Se hizo pasar por un italiano. O sea, buscó un italiano. Le pagó un italiano. Eso fue un experimento, señores. Y de tres mil dólares le pagó un italiano. Para que le escribiera a Carolyn. Vamos. La citó en un hotel. Y le dijo. Yo te voy a pagar por el servicio. Cuando Carolyn llegó al hotel. Quien estaba. Era la supuesta persona. Con la que Carolyn tenía una relación amorosa. Pero eso está bien. Y él le dijo. Tarán, mi amor. Y mi amor. Ella quedó loca cuando vi a ese hombre. Y eso sucedió. De verdad. En el hotel embajador. Pero usted supo. En la capital. Allí en Santo Domingo. Pero usted supo. Que ese novio. Fue primero de Tamara. Y Tamara lo usó en el experimento. Porque. Óyeme Pamela. Pero está bien. Cuando usted va a lanzar una vaina. Hágalo con coherencia. Me hubiese gustado a mí. Mantenerle respeto. Yo no estoy aquí defendiendo a Carolyn Aquino. La está defendiendo. Porque lo que está mal. Está mal. Pamela. No es que está bien. Ni mal hecho. Ni mal hecho. Es que usted tiene que hablar con pruebas. Por ejemplo. Ah yo soy Tamara Martínez. Carolyn Aquino me robó a Emilio López. Supuestamente. En aquella ocasión. Hablar con propiedad. Pamela. Eso sí es mentira. Carolyn que demanda. ¿Y por qué no ha demandado a nadie? ¿Por qué se ha quedado calladita a Carolyn? ¿Qué puede demandar? Porque lo que está sucediendo son acusaciones verbales. Oye. Me se queda calladita. Ella no se lo contó a un hombre. Escúchame. Se queda calladita. No ha demandado legalmente. Porque sabes que es verdad. Entonces no le conviene hacer ese tipo de bochinche. No tiene que demandar. Porque ella está pagando los platos rotos que ella en un segundo destruyó. Entendés Pamela. Que nosotros. Lo que estamos en los medios de comunicación. Estamos expuestos a críticas buenas y malas permanentemente. Ahora bien. Usted debe de saber retener y acoger. De quien llega a un comentario. Para destruirlo a usted. ¿Quién es Amelia? Para darle un consejo a Carolyn Aquino. Una que se jartó y se cansó de hacer lo mismo. Y ahora quiere venir. Ella no lo niega. Siendo elegante. Sí mi amor. Ella no lo niega. Porque ella dice. Yo no niego quien soy. Ella lo dice muy claro. Me gusta la transparencia de Amelia. Pero Amelia es un personaje. Entiendo que todo aquel que tenga la oportunidad de tener un micrófono de frente. Que es un arma muy importante. Hablar con la veracidad y hablar con la verdad. Y eso es lo que yo siempre he visto en Amelia. Que se esté haciendo este tipo de farándula. Así tan baja. A mí no me gusta realmente. Yo estoy como una estrella. Yo no estoy de acuerdo. Ahorita vamos a tocar eso. Cuando se tiene que decir la verdad. Hay que decir la verdad. Aunque duela a quien le duela. Vuelvo y repito. Hasta que yo no vea que un video. Me muestra a Dillera Don y Carolyn Aquino besándose. Son dos personas adultos. Lo respeto. Lo apoyaría. Ahora bien. Que usted como hombre. Tiene que aprender a quemar etapas. A cerrar ciclos. Porque todo se desata Pamela. Tras una publicación que Dillera Don y Puso en su historia. Y dijo. Hazme una pregunta. Alguien le escribió que si él está actualmente con su pareja. ¿Cómo es que se llama? La joven que también es influencer. Y ha aprovechado todo este tipo de molbo. Para proyectar las mercancías que ella distribuye. Es una joven emprendedora. Sobre todo. Muy. Bonito. Y el problema viene y le cae a una Sara Sofía de aquí de Santiago. Que es influencer en el de ropa. Ay sí. Que también la ha hecho ya. Los señores. No crean en las cosas que ustedes ven en las redes sociales. Que Jenny Blanco. Que Tamara. Que Amelia. Digan lo que sea. Que lo hagan con pruebas. Carolyn Aquino no ha matado a nadie. Lo que a mí me duele. Que se han olvidado de una profesional. Que en algún momento compartió en una tarima. Y fue su compañera. Eso es lo que duele. Que aquí por más preparado que usted sea. A usted lo denigran. Con usted va en el piso. Y le machacan la cabeza como una culebra. Que es lo que no queremos ver. En mi posición como joven. Que vengo incursionado en los medios. Y mi poquito criterio que tengo Pamela. Y responsabilidad a través de esta plataforma. En el video que yo observé. Vido persona en un saludo cálido. No lo vi majando. Ni haciendo otro tipo de cosas. Que es lo que la gente amarillista. Quiere venir a hacer. Carolyn Aquino y Gerardón. Y no se deben a nadie aquí. Y en la locución del día de hoy. La palabra que debe sonar es. Un experimento social. Diadón. No te pongas a buscar view. Y la verdad. Que tú te has separado con tu esposa. Porque desde un principio Pamela. Tiene que salir la verdad a la república. He escuchado que Diadón y Carolyn está manteniendo un acercamiento. Para una negociación previo a un material audiovisual. Mira usted le está defendiendo. De hace rato le está defendiendo. Pero Pamela yo no puedo ser amarillista. Usted se imagina usted con Diadón y un yate recibiéndolo. Yo no puedo decir que usted estaba bajando. Pero para yo recibir una gente lo tengo que agarrarle. Las pompis como se la agarró ella. Si hay aprecio y admiración. No puedo. Porque Adóni es muy allegado a la familia Aquino. Mi amor y sale con la... Él se tapa la cara. Porque le picaba el sol. Como que nadie le va a reconocer los tatuajes que él tiene. Que todo el mundo lo reconoció por los tatuajes. Si usted mañana después de la locución de Adóni. Pues me va a poner la mano en el hombro. Siempre yo le he dicho. En la vida todo se puede hacer. Solamente usted sabe elegir con quién, cuándo y dónde. Carolyn Aquino y Diadóni. No tienen que rendirles cuentas a nadie. Mi consejo es que aprendan a quemar etapas. A un país. Y ya es difícil que situaciones como Saltamelia y Tamara. Que Carolyn era. La que Carolyn le quitó. Hasta que ustedes no tengan pruebas. Yo no le voy a creer. Porque lo que yo he visto aquí es una campaña. Que ustedes tienen en contra de Carolyn Aquino. Que ustedes todas ahora. Quieren venir a igualarse a Carolyn Aquino, mi amor. Pero con un tema así. Pero por temas profesionales. Ninguna de ustedes le llegan a Carolyn a la rodilla. Todas ahora están al nivel de Carolyn. ¿Por qué? ¿Por cuerno? ¿Por qué? Maríoca, aquello y el otro. Solamente así. ¿Quieren ustedes venir a igualar a Carolyn Aquino ahora? No, señor. Mira, señora Neuri. Vaya y tómese un vasito de agua. Nosotros estemos en contacto con publicidad. Y luego retornamos con más de pelo y lengua, mi amor. Tengo la lengua dura. Gracias. ¡Suscríbete!